Camina, camina, saludate y camina De otra huma, de manera diferente Camina, camina, saludate y camina Tú, sigues siendo vanidosa Pero te digo una cosa Que ya tu tiempo pasó Ahora te dicen los chamas del barrio Saludad y camina Tú, cuando te vengas siendo de la fina mami Saludad y camina Tú, resumiste tu momento Pero ahora todo es un cuento Porque tu tiempo pasó Ahora te dicen los chamas del barrio Saludad y camina Cuando te vengas siendo de la fina mami Saludad y camina Tú, sigues siendo vanidosa Pero te digo una cosa Que ya tu tiempo pasó Camina, camina Saludad y camina Te parame una rosa Pero ya esto se ha acabado Se terminó Camina, camina Saludad y camina Siguiendo con tus inventos Yo en mi momento Que aquí Trauco soy yo Y tú lo sabes Y llegaron los medales Del cariño Camina, camina Saludad y camina Saludad y camina Saludad y camina Saludad y camina Pero recoge y vete Saludad y camina No hagas más un papel en su ojo Saludad y camina Que lo nuestro termino Saludad y camina Saludad y camina Tú te cogiste padre Saludad y camina Tú te cogiste pa'o Saludad y camina Ay, pero salúdate Saludad y camina Pero salúdate Saludad y camina Arriba, arriba, arriba! Saluda, aquí caminas... Saluda, aquí caminas... Saluda, aquí caminas... Saluda, aquí caminas... Suena la vida, aquí caminas... ¡Qué sabor! ¡Qué sabor! Saluda, aquí caminas... ¡Saludale! Sino aquí te pregunto a mi regalón. Almero recolje... Recojete, ay, pero recojete, recójete, pa' que, porque como dice el coro, repite el coro honco. Recojete, pa' que, ay, pero recojete, recójete, recójete, pa' que, aunque decía que no, recójete, con el traugo no hay truco. Recojete, ay, recojete, mamita, recójete, que lo nuestro terminó, recójete, no quiero cuento ni brete, que aquel artista soy yo. Recojete, alemán, go, alemán, go. Recojete, recójete, 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 recójete. Pon atención, y todo el mundo con la clave, vamos. Cha, cha, y cha, 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 mira, recójete, recójete, recójete. Como dice el coro, recójete, 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 recójete. Ay, pero recójete, recójete, ay, pero recójete. Recojete. Ay, yo. Recojete. ¿Qué otra hubo, mami? Recojete. Seguro que sí. Recojete. Uh, 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 uh. ¡Oh, oh, oh!